Bien, y a esta hora integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece información sobre las actividades programadas para esta semana. Allí se encuentra nuestra compañera Marbeli Fernández y nos trae esta información. Adelante Marbeli, te escuchamos. Sí, Juan Carlos, como todos los lunes el Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela realiza su acostumbrada reunión, pero vamos a escuchar el balance que ofrece a esta hora Héctor Rodríguez. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Buen provecho y feliz inicio de semana. Queremos dar desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela a todas y a todos los venezolanos. Hoy la Dirección Nacional del Partido se ha reunido. Primero queremos desearle feliz cumpleaños al panitali, al cantor del pueblo, al maestro del pueblo, a quienes con su canto rebelde, militante, formó y forma a las generaciones que creemos en la patria bonita y que luchamos por la patria bonita. Igual, hoy se conmemoran años del allanamiento de la Universidad Central de Venezuela por los gobiernos de la Cuarta República. Así que desde acá, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, hacemos un llamado al ejercicio de la autonomía universitaria, esa que rescató el comandante Chávez, esa que rescató la Constitución Bolivariana de Venezuela, y rechazamos esa forma de los gobiernos adecos copellanos de ultrajar la autonomía universitaria. También, hoy, un día como hoy, se celebra o se cumple una fecha, no se podría celebrar una fecha tan triste como es, de la firma del Pacto de Punto Fijo. Un pacto entre las élites políticas de los gobiernos adecos copellanos, de los partidos adecos copellanos, que tanto daño le hicieron a este país, que llevaron a este país a la miseria, a la pobreza, al analfabetismo. Solo la llegada de una revolución, la revolución chavista, permitió salir de esa forma de hacer política, y aquí vamos, construyendo la patria nueva, la patria bonita. Queremos desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, primero que nada, felicitar al presidente Nicolás Maduro Moro. Ayer, como ustedes saben, y se enteraron por las distintas cámaras de televisión, se instaló la mesa del diálogo. Queremos aplaudir la actitud valiente de los distintos actores que se presentaron ante esta mesa, pero especialmente queremos saludar la actitud valiente y paciente, constante, del presidente Nicolás Maduro, quien ha apostado durante todos estos meses a la paz, al diálogo, al debate. Ojalá este sea el inicio de una nueva etapa. Queremos saludar el acompañamiento internacional y el reconocimiento internacional que se le ha dado a esta propuesta del presidente Nicolás Maduro Moro. Estoy seguro, estamos seguros desde la Dirección Nacional, que es el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, que los distintos conflictos políticos que son naturales en una democracia, se resuelvan por la vía democrática, se resuelvan por la Constitución, se resuelvan producto del debate político y no de la guarimba, no de la violencia, no del degollamiento de motorizados, no de la quema de Simóncito, no de la actitud guarimbera que algunos sectores minoritarios de la sociedad quieren imponer como forma de hacer política. Trabajemos todas y todos, más allá de nuestras diferencias políticas que las vamos a seguir teniendo, para que quienes apuestan a la violencia, quienes apuestan a la guarimba, quienes apuestan al fascismo, cada vez se vayan aislando más. Que se imponga la paz, que se imponga el diálogo, que se imponga la democracia como forma de hacer política. No queremos volver nosotros a los tiempos de la guarimba de la Plaza Altamira o a los tiempos de la guarimba del 2014. Queremos que sea el debate de las ideas de altura con respeto el que se imponga. Por eso queremos felicitar el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, quien con perseverancia, con paciencia estratégica, con calma, con política responsable y de altura, ha logrado encauzar a los distintos actores de la vida política venezolana que se sentaran en la mesa del diálogo. Y hacemos un llamado a todos los actores políticos, a que asuman con responsabilidad su liderazgo. También el día de hoy esperamos, vamos a estar en horas de la noche y queremos invitar a todos los caraqueños, a las caraqueñas, a la Plaza Diego Ibarra, ya que mañana, primero de noviembre, llega la Navidad, llega el Pacheco, llega el Frito y empieza a calentarse los motores para lo que esperamos sea una Navidad en paz, en familia, en fiesta. Por eso el día de hoy en la Plaza Diego Ibarra vamos a tener a Lavillos, a Los Cádiz, a Omar Enrique, a Las Sardinas de Nayguatá, a Gaiteros de Pillopo, a Amparito de Ricardo Portillo, a Omar Acedo, a Los Tres y a Pacheco y su pueblo. Distintas expresiones musicales de la diversidad cultural de Venezuela, hoy en la Plaza Diego Ibarra, esperando la llegada de la Navidad y queremos invitar a todas y a todos los venezolanos. También el día de mañana vamos a estar en movilización. Invitamos a todo el pueblo de Caracas, vamos a tener un ejercicio de movilización por el centro de Caracas hasta llegar a Miraflores. Invitamos a todas y a todos los militantes a defender la paz, a defender con alegría la democracia, a celebrar la llegada de la Navidad. El día miércoles vamos a iniciar, como ustedes saben, hemos venido desarrollando un conjunto de campamentos de la juventud del partido. La Dirección Nacional del Partido Socialista felicita a su juventud. Este fin de semana tuvieron campamentos en los estados Falcón y Trujillo, perdón, Zulia y Trujillo, en Boconó. Allá estuvo la juventud reunida. Este fin de semana también van a estar reunidos en otros estados. Pero el día miércoles vamos a instalar un campamento especial que quiera acompañar y proteger la paz, proteger la democracia. Por eso vamos a instalar desde la juventud del partido el día miércoles el campamento de la juventud de Caracas, a los alrededores de Miraflores. Invitamos a todos los cuadros, a los dirigentes, a los líderes de nuestros movimientos estudiantiles, de nuestros movimientos de mujeres, de nuestras estructuras municipales y estadales, a este campamento. El día jueves vamos a tener una gran marcha nacional. Y aquí invitamos a todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, a los partidos aliados, al Congreso de la Patria, a movilizarse a Caracas, a la Avenida Bolívar. Una gran movilización por la paz, por la democracia. Y el día viernes vamos a tener los campamentos en Aragua, Falcón, Yaracuy y Cogedes. Y también vamos a estar desplegados el día sábado en 14 estados. La juventud del partido, en una dinámica de trabajo activo, de trabajo productivo, de trabajo voluntario, recogiendo la cosecha 2016. Una juventud, un partido que está en la calle, que está con alegría. Así que saludamos el diálogo y convocamos a la movilización permanente para recibir la Navidad y para defender la democracia y la Constitución. Que se imponga la paz. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y con gusto responderemos las preguntas de los compañeros y compañeras periodistas. Sí, muy buenas tardes. 16 y medio es presente. Y la primera pregunta es la fórmula Marvelis Fernández, venezolana de televisión. ¿Cómo estás, Marvelis? Bien, Héctor. Los representantes actuales de la oposición están en condiciones de imponer cualquier decisión acordada en la mesa del diálogo la noche de ayer. Porque se pudo observar que no contaron con una representación plena debido a la división interna que ellos poseen. ¿Será el inicio del diálogo entonces el fin de la llamada unidad? Ojalá que no. Ojalá que la oposición pueda resolver sus contradicciones internas. Pero lo que sí tenemos como prioridad es que más allá de los problemas internos de la oposición está la paz del país. No puede, producto de las divisiones que casi todas tienen que ver con las aspiraciones personales que tienen los distintos actores de la oposición a gobernadores, a alcaldes, a presidentes. Nosotros comprendemos que ellos tengan aspiraciones políticas, pero les exigimos en nombre del pueblo venezolano que no pongan sus aspiraciones personales por encima de la paz del país, por encima de la tranquilidad del país. Deben ustedes ejercer la política con responsabilidad, con altura. Y por encima de cualquier aspiración personal está la paz del país, la tranquilidad de nuestros hijos, de nuestras hijas. Por eso exigimos, superen ustedes sus contradicciones internas, actores de la oposición, y garanticen que nuestros hijos, vuestros hijos, vivan en un país en paz. Donde las diferencias que vamos a tener, que son naturales, políticas, sean administradas a través del diálogo, a través de la democracia y a través de la constitución. Segunda pregunta, la fórmula Tiani Rodríguez, Panorama. Gracias. Hola, diputado. Buenas tardes. Bien. Diputado, quiero preguntarle tres cositas. ¿Qué detalles puede darnos tras la reunión de anoche? ¿Qué detalles puede comentarle al país? Están convocando a una marcha este jueves. La oposición también está convocando a una marcha a Miraflores. Preguntarle, pues, ¿cuál va a ser la estrategia de ustedes para enfrentar esta convocatoria? Y mañana, ahí se hacía la Asamblea Nacional y se está convocando el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué sabe usted de esta convocatoria? ¿Qué papel van a jugar ustedes mañana en la Asamblea Nacional también? Gracias. Bueno, de la reunión de ayer, creo que han salido suficiente información, se crearon unas comisiones de trabajo, el Partido Socialista, las fuerzas patrióticas, las fuerzas chavistas, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, pues nos vamos a sumar con toda la voluntad del mundo a estas comisiones de trabajo. El presidente lo decía ayer, apostamos a la paz. Y vamos a poner de nuestra parte todo lo que sea posible, como ya lo ha demostrado en reiteradas ocasiones, a pesar, bueno, de las perturbaciones que hemos encontrado por las diferencias de la oposición, por las contradicciones dentro de la oposición, el presidente ha insistido que el camino es la paz, el camino es el diálogo y nosotros vamos a insistir en esa dirección, vamos a trabajar en estas comisiones y ojalá se imponga dentro de la oposición la racionalidad política y no la locura como algunos actores han querido imponer. El jueves, efectivamente, nosotros vamos a tener una gran movilización para la Avenida Bolívar. Estamos convocando al chavismo, a las chavistas, a los chavistas a nivel nacional, a todas las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, de su juventud, sus mujeres, sus trabajadores y, por supuesto, a las fuerzas aliadas y al gran pueblo patriótico. Todos los que quieran esta patria, los que quieran esta revolución, esta constitución, los estamos convocando a Caracas a defender la paz y la democracia. La movilización de la oposición, bueno, tendrá que ser en los espacios que son naturales a la oposición. En la oposición, ustedes saben que se ha tomado la decisión producto de las últimas movilizaciones que la oposición hizo a Caracas, donde la llevó a la violencia de que en Caracas no pueden movilizarse. Caracas se ha declarado un territorio de paz. Hasta que la oposición tenga capacidad y liderazgo de garantizar la paz en sus movilizaciones, hasta ahorita han demostrado todo lo contrario. Así que, bueno, ellos tienen toda la libertad de movilizarse, pero no será dentro de la ciudad de Caracas. En Caracas no podrán pasar. Y el día de la sesión de mañana, bueno, ustedes saben primero que la Asamblea Nacional está en una actitud, una situación de desacato constitucional. Ha decidido la misma Asamblea no acatar las sentencias del tribunal y no reconocer el resto de los poderes. Está en una actitud que no reconoce el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder moral y el poder electoral. Eso lo pone en una situación de desacato constitucional. Así que, primero, ninguna de sus acciones o resultados o acuerdos tiene ningún tipo de validez jurídica. Pero además, en el caso concreto que pretenden discutir mañana, no hay un artículo en la Constitución que permita a la Asamblea Nacional interpelar, juzgar, evaluar al presidente de la República. Y no lo hay porque en Venezuela existe un sistema presidencialista, donde el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado, es decir, jefe de todos los poderes. Por lo tanto, la misma Constitución protege la figura presidencial y te dice que en caso de hacer algún tipo de juicio a su figura, es necesaria la concomitancia, es decir, la participación de todos los poderes. No puede ningún poder por sí solo juzgar al presidente. Ellos lo saben, siguen en una actitud de desacato, siguen en una actitud de ilegalidad. Nosotros hacemos un llamado a la reflexión desde la Dirección Nacional del Partido y a que entren en cordura, que hagan la política con responsabilidad y dejen de mentirle a su pueblo, dejen de engañarlo, porque genera una política de frustración, diciendo un poco de cosas que no pueden cumplir, que no son viables políticamente, que no son viables jurídicamente. Yo creo que es tiempo de que cada actor político haga política con la razón. ...la agenda que tienen para esta semana desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. El día de mañana estarán realizando una movilización en la ciudad de Caracas que llegará hasta Miraflores. El día miércoles los campamentos de la Juventud se realizarán también en el Palacio de Miraflores y el día jueves realizó la convocatoria para una marcha nacional donde todos los movimientos sociales y las fuerzas revolucionarias que apoyan a la paz y la democracia del país estarán presentes aquí en la ciudad de Caracas. Con esta información, entonces, nosotros retornamos con ustedes a los estudios. ... ... ...